Hola amigos, estamos aquí en un video más de JL Garcia y su familia Chapina Ahí está Manuel muy serio Yo no, aquí en la casa donde sale así, algo oscurón Ahí está Manuel, ¿qué estás haciendo Manuel? Ahí está Manuel y tras cámara que estoy yo, Antonia Estoy apilándola, colombiana ¿Y para qué te sirve la colombiana? Para cortar la caña, ¿verdad? Ah, pues contar porque no saben, no todos sabemos para qué sirve Vos sí sabes porque vos lo haces, pero contar el proceso en tu trabajo y todo eso El proceso Todo lo que haces con esto Este es para cortar la caña, este es el machete Tal vez lo conoces, ¿verdad? Ajá, tal vez alguno es de campo y alguna vez ha trabajado en esto Para cortar la caña Y lo estoy afilando porque ayer, ya de último cuando estaba trabajando me tocó bastante piedra y no tiene nada de filo Este ya no, ya no regresó alguno que salió para, para, por otro lado Ya no regresó a traernos a nosotros, donde nos quedamos Y hoy no te guste ganar tu día, entonces Ya te descansaste hace un rato Sí, yo no quería descansar Que pasa que como vas empezando y perder días se siente en el pago A ver Ahorita tengo que expalmar La voy a expalmar para... Ya que estoy aquí Así llego mañana por el trabajo A darle con todo No con todo, porque no con todo Con toda la actitud voy a ir a trabajar en la mañana, ya que hoy se descansó El domingo pasado no descansaste No Ni el antepasado que llevas, que cuatro domingos trabajando tres Ajá, de corrí Y hoy estamos en el domingo también Ajá Quería ir a trabajar pero no sé cómo Salió como cinco minutos antes del bus Ajá ¿Y la Lupita? Lavando Ah, ya está ya, lavando bastante Está lavando tránsito No, no Me dice grave abandarse afilando su colombiana ¿Ah? La Lupita dice grave abandarse afilando su colombiana Para todos los amigos nuevos saludos Ahí está Manuel Manuel es integrante del canal familiar que tenemos Este... Saludos ahí para todos y pues Aquí mostrándoles cómo Manuel afila su... ¿Cómo es? Su herramienta de trabajo Esa es su herramienta de trabajo Con él pues él se gana la vida con este... Esa cosa de ese colombiano Miren... Tu... Así largo A esta la estoy despalmando ¿Esa está nueva? No No ¿Y por qué la estás despalmando? O sea que... Esto se despalma porque todo está grueso Ah Pero se le hace un despalme donde uno está trabajando Se le quita un poco el filo Medio se le pasa la lima en la orillita Y ya agarró filo de nuevo Ya cuando se termina el despalme hay que volverla a despalmar Ah... A modo por eso va quedando delgado eso Para que no se le quita mucho tiempo a uno pues Porque... Se le pega a unas... A las piedras Se le quita el filo, se mella Y solo medio le quita la mella en uno Y ya tiene filo de nuevo Pero es por el despalme A ver cuando te vas a ir a grabar Trabajando ¿Cuando estén cerca? Lo bueno es que no se ensucian uno Ah... Bien Se ensucian bastante Pero cuando te vayas a grabar a Antonio le vas a hacer uno Que se le corta Ah... También uno hace de todo Ya te apriendo Mi mamá dice que ha cortado caña pero... Con machete Porque no... Pero yo si no he cortado caña ¿Cuando ha cortado semis? Ah... Pero eso es muy diferente Diferente Va Si... No pero cuando dicen que andan burriando O los mandan a hacer algún... Y se le como quitar Alguna burra Dicen sabes A burra le llaman a los montones de caña de azúcar Ajá Pero ahí esta Miren como lo tocan él ahí se queda quieto, viendo si ya está agarrando filo, ahí está la lupita ¿qué estaba haciendo Lupita? y queda puro gilet es peligroso por eso un pedacito de uña con dedo me duele ya tiene que ir dos días, ya tres días pero ya se mira sano sí, pero me lastimo bastante pero te dan espinillera para que no te cortes los pies, porque como eso le dan tarea, uno le tiene que meter vamos a entrar aquí porque yo no puedo va a buscar lado yo cuando filo un machete también empiezo parada, me siento, me vuelvo a parar, vuelvo a doblar el machete y no le hallo el estilo ajá, en cambio machete recto pero ni así no le hallo yo ajá, y yo me lo que iba a ir para afilar un machete así es amigos saludos para todos gracias por apoyarnos también gracias por apoyarnos Manuel nos tuvo el ah, bien, subiste veniste ah, cuando acababa estaba viniendo Romario con el grupo veniste vos igual que yo vaya, entonces él es Manuel es un integrante más el marido de Lupita y pues yo soy Antonia hermana de Manuel y así para que nos vayan conociendo para que nos conozcan porque si porque los suscriptores piensan que son son cuñadas la Andrea y usted no bien cuñadas va que dijo dijeron en un comentario que ustedes y la Andrea son nueras de mi mamá y no Andrea es hija es hermana mía y de Dora entonces la única cuñada que nosotros tenemos acá en casa es Lupita y la mujer de JL también pero ella vive lejos también con él no viven acá entonces la única es Lupita y las demás mujeres que salgamos somos hermanas Antonia Andrea y Dora somos tres hermanas y nuestro hermano Manuel y Mauricio pero miren ahí está Berlín es mi hija hija de Antonia Cristofer hija de Antonia Santiago hijo de Andrea y Marisolita hija de Andrea solo la Lupita que tiene Emanuel todavía ahí en la pancita así le van a colocar el nombre dice Emanuel Manuel se llama Manuel pero a él le van a dejar Emanuel dicen que tiene un bonito significado y les gusta dice que el significado es Dios con nosotros y a ellos les gusta este ese nombre y y por eso es que le van a colocar ese nombre respectivo Emanuelito que todavía está en su pancita de Lupita entonces y para qué mes está Lupita para marzo está programado su parto para marzo dice ojalá que todo sea normal y así es menos las dificultades que uno tiene que una cesárea ya es más complicado mira ahorita ahí vamos a grabar todo el proceso para que ustedes puedan ver como Emanuel es que les digo yo que uno empieza de una forma y como no de lo mismo y allá solo así apilamos cuando agachados lo agarramos aquí que es más fácil ve y ya sudó ya ay ya sudó pues si uno sudo yo me puse a rajar unos trozos es porque ahorita es cosecha de la caña es que hay zafra es la cosecha dura seis meses la cosecha de la caña de azúcar son varias empresas ajá pero vos estás en una de todas las empresas y ahorita tenemos que como ya tenés como medio mes no un mes casi ya tenés el mes te vienen quedando cinco meses nomás en el trabajo depende cómo vaya a estar pero lo normal lo normal son cinco meses y medio si porque salen en mayo en mayo el 10 o el 15 van saliendo ellos de mayo y de ahí se acaba el trabajo amigos y por eso es la dificultad que en veces hay aquí porque ya es poco el trabajo que se encuentra y ahorita hay que darle con todo trabajando porque mientras hay hay que trabajar si hay que trabajar duro y entre todos esos días no hay día de descanso no hay día de descanso si te lo agarras si hay pero no ganas ese día no te la descansas domingo no se descansa no se descansa ningún día de los cinco meses seis meses lo que sea no se descansa le dan con todo es para que ustedes sepan un poquito de cómo Manuel se gana la vida yo pues no enseño mi herramienta de trabajo ya lo que dejo en la finca mi tambo mi tambo no lo trae solo Manuel o ya se puso de otra forma cuando lo grabemos va a estar todo negrito porque la caña es quemada para que no les cueste a ustedes también no nos cueste y de plano tiene algún cómo te digo yo algún beneficio para la empresa que que quema le da más dulce de plano digo yo no se pero la caña se quema es menos peligro para los cortadores ajá es una cosa que cuesta menos porque se quema todo el monte ya no hay si a veces encuentran serpientes porque muertas o vivas vivas encontraron se meten en el suelo un cantil tamagás grande ajá grande y una mazacuate que había en mi agarrada que así se le llama ajá pero la mazacuate estaba como así Jesús ya son pocas y no queman es bastante yo ya me imagino pues ahí está Manuel miren y pues gracias a Dios hay trabajo ya cuando él deje de trabajar ya Lupita ya está con su bebé ya puedo y vamos a echarle más ganas al canal también ah si ahorita que no estás que pongamos que estás trabajando salís menos o puedes grabar menos va pero ya cuando dejes de trabajar pues vas a grabar más y ahí ahorita si ya como decimos nosotros solita va a trabajar solita ahí está solo lo vas a mandar arriba no se dice mira bien mira el brillo ese solo es del brillo y aquí está el despalme detrás bueno y hoy si hay que tener cuidado porque está hoy si eso ahí le dan igual esto se tiene que componer ahí le dan su morralito para ponerlo ajá esto se tiene que componer también esta esta la colombiana porque si está muy este cuando uno le echa filo no no sé en qué consistirá pero yo me di cuenta que se tiene que golpear aquí en medio se tiene que golpear un poquito para que esta parte de aquí levante ajá y donde uno vaya a cortar la caña este la la colombiana no no se entierre no que ella levante porque si se entierra mucho cuesta estar cortando entonces ella tiene que levantar para que solo vaya cortando miren ahí trajo su morral a Lupita donde echan ahí está colombiana se llama ellos le ponen una brevación ahí lo echan y se van y se van a cortar caña ya vieron ya ya estuvo ya ya sudó vamos a ver Manuel mostrate que ya sudaste ya sube el tiempo bueno despedirte pues porque ya llegamos a 13 minutos ella se despidió dice bueno despedirte y Dios los bendiga cada uno por nombre gracias por el apoyo y espero que nos sigan viendo que nos sigan apoyando y que no se pierdan nuestros videos saludos para todos ustedes y bendiciones para cada uno por nombre y hasta la próxima hasta la próxima amigas amigos y y